Hola, buenas tardes, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy, queridos estudiantes? Ok, estoy genial hoy día y vamos a continuar aprendiendo sobre la hora. Vamos a seguir practicando y aprendiendo sobre la hora. Hasta ahora hemos visto solo dos formas que son o'clock en punto y 30 y las y media, las y 30. Entonces hoy vamos a hacer de nuevo, el viernes pasado les envié unos videos y unos talleres de repaso, pero hoy vamos a hacer un repaso más por si todavía hay dudas, por si todavía hay alguien que dice que no entiende. Entonces vamos a hacer un repaso de nuevo de la hora. Entonces voy a empezar mostrándoles un reloj que tengo acá. Recordemos que hemos visto hasta el momento dos manecillas, dos manecillas que es una larga y una corta, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con o'clock. Voy a escribir aquí o'clock. O'clock significa en punto, cuando en español decimos son las 5 en punto, eso es o'clock, ¿cierto? Entonces, primero debemos tener en cuenta que la manecilla de o'clock siempre debe estar apuntando al 12, al número 12. Si está en el 12, la manecilla larga, the long hand, entonces eso significa que es o'clock en punto, ¿listo? Que es una hora en punto. Y esa es la manecilla larga, ¿verdad? Ahora, la manecilla corta es la que me va a decir la hora. Por acá sería, por ejemplo, what time is it? It's 1 o'clock, porque está señalando al 1, 1, y el 12 o'clock. Seguiríamos. Now, it's 2 o'clock. It's 3 o'clock, 3 en punto. It's 4 o'clock, 4 en punto. It's 5 o'clock, 5 en punto. It's 6 o'clock, 6 en punto. It's 7 o'clock, 7 en punto. 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock. Y si ambas están en la misma posición, eso es 12 o'clock. Las 12 en punto, ¿cierto? 12 en punto, 12 o'clock. Ahora, ¿cómo representamos con números o'clock? O'clock, ¿cómo es en punto? Significa, por ejemplo, si es la 1 en punto. Acá, espérame un segundo. Vamos a borrar esto. Y vamos a poner la 1 en punto. It's 1 o'clock. ¿Cómo representamos la 1 en punto con números? 1 o'clock, 0, 0. ¿Listo? Así se representaría. 1 o'clock, 1 en punto. ¿Cómo representaríamos las 2 en punto? Pues igual, 2 o'clock. Quiere decir que es un punto, que no han pasado ni un solo minuto. Es en punto, la hora en punto, ¿cierto? Porque recordemos que una hora tiene 60 minutos. Cuando pasan esos 60 minutos, significa que la manecilla larga ya dio toda la vuelta. Recuerden que contamos de 5 en 5 y nos vamos a dar cuenta que nos da 60. Miren, acá hay 5 minutos, otros 5 minutos, otros 5. Entonces, sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60. Cuando pasan 60 minutos, otra vez es o'clock. La siguiente hora, pero o'clock. ¿Listo? Entonces, ¿cómo serían las 3 en punto? 3 o'clock. 3 o'clock sería... ¿Tú ya sabes? Sí. 3, 3, 3. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 3, 3 o'clock. ¿Cómo es esto? Y, por ejemplo, las 12 en punto. ¿Cómo serían las 12 en punto? 12 o'clock. Y, obviamente, debe estar la manecilla donde corresponda, ¿ok? Como les expliqué anteriormente, por ejemplo, 12 o'clock. Vamos a hacer la manecilla de nuevo de 12 o'clock. Está ahí 12, 12 en punto. Ahí está. 12 o'clock. Ok. ¿Qué pasa si nos vamos ahora con las y media? Las y media, 30, 30. Pues, volvemos y contamos de 5 en 5. Cuando el reloj llega a la mitad, quiere decir, ¿cuál es la mitad de 60? La mitad de 60, que es la hora completa, es 30. The half part of 60 is 30. 30, 30. Por eso, cuando el minutero o la manecilla larga llega a la mitad, aquí, por ejemplo, está aquí en la mitad, eso significa que son las y 30. Ya no es o'clock, sino que vamos a decir 30, 30, 30, en inglés. Ustedes ya saben el número 30. Entonces, hagamos con la hora. Ahora vamos a poner, entonces, la hora de color blue. Entonces, aquí, ¿qué hora serían? Pues, las 12 y 30. 12, 30. It's 1, 30. 2, 30. 3, 30. 4, 30. 5, 30. Acá sería 6, 30. Las 6, 30. 6, 30. 7, 30. 8, 30. 9, 30. 10, 30. Y de nuevo, 12, 30. Y esa es la corta, ¿cierto? Tiene que ser la corta. Entonces, ¿cómo lo pondríamos en números? Muy fácil. Por ejemplo, la 1 y 30. ¿Cómo pondríamos en números la 1 y 30? Pues, it's 1, 30. 1, 30. 3, 30. It's 3, 30. 4, 30. 4, 30. ¿Cómo serían las 4 y 30 con las manecillas? Hagámoslo con las manecillas. Ya está en el 30, que es el 6. Se nos borra aquí el número 6. Hagámoslo de nuevo. 6. Aquí el 5. Acá el 10. Y acá el 3. Entonces, ¿cómo decimos que es la 1 y 30? El primer número que tenemos acá. Pues, muy fácil. Vamos a poner la flechita en el 1. La cortica, ¿no? It's 1, 30. Las 3 y 30. It's 3, 30. 4 y 30. It's 4, 30. 10 y 30. Nos vamos para el 10 con la manecilla corta. 10, 30. 10, 30. O sea, que el número que dice la hora siempre va a ser la manecilla corta. Y si está en el 12, en el 12, decimos o'clock. Y si está en el 6, decimos 30. Porque ya pasaron 30 minutos, ¿cierto? Y si está en el 12, no han pasado minutos. Por eso es 0, 0. En punto. O'clock. Quedó atenta a cualquier duda, cualquier inquietud que tengan frente a la hora. Y hoy vamos a hacer estos dos talleres. El primer taller que vamos a hacer es este. Solamente es o'clock. Ustedes, es un ejercicio de listening. Tienen que escuchar. Entonces, ustedes le van a dar play aquí. Y ahí les va a leer lo que dice ahí. La misma, corresponde a la misma oración. It's one o'clock. Entonces, van a buscar dónde está one o'clock y lo van a unir. Y así, cada uno. It's two o'clock. Y lo van a unir, ¿ok? Van a unir la hora con la que corresponda, el dibujito que corresponda. Ese es el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio es este. Aquí se trata de escribir los números. Los números en cada, como les expliqué ahorita en el taller, en cada cajoncito vamos a escribir qué número corresponde. Por ejemplo, este, tenemos la manecilla corta en el 2, en el 2, porque todavía no ha llegado al 3. Y tenemos la manecilla larga en el 6. O sea, que son 30, es 30. Vamos a decir, it's two, 30. Ponemos los números, con números. Si es o'clock, cero, cero. Si es 30, 30, ¿cierto? Acá sí, por ejemplo, once en punto. It's eleven, eleven o'clock, cero, cero. Y así, van a hacerlo con cada uno de los relojes. Escribir la hora y envían evidencia de su calificación a la teacher. Espero que les vaya súper con esta actividad, que todo quede claro. And see you on Wednesday. Nos vemos el miércoles en nuestro encuentro online. Bye, bye. Have a great day. Have a great day.